Muy buenas noches Honduras, estamos en Tegucigalpa, así que prepárense a jugar y ganar con nuestros millonarios sorteos de loto. Te cambia la vida hoy jueves, 8 de marzo de 2012, son las 9 en punto de la noche. Les salvo a Lore en compañía de Angélica, Franci y Cristian. No podemos iniciar este gran sorteo sin darle la bienvenida a este estudio a El Matario. Representante de Gobernación Departamental y Auditor Externo, ellos nos acompañan todas las noches para dar fe, legalidad y transparencia de este, su sorteo. Jugadores, esta noche realizaremos el primer sorteo televisivo de premiados, el juego que le multiplicará su dinerito de manera más fácil y divertida, pero sin más preámbulo. Vamos a conocer los tres numeritos para Pega 3 de esta noche, así que atentos, porque el primer número seleccionado es... El 0-9, segundo número seleccionado, suerte, porque ese es el 81, nuestro tercer y último número. Es el 85, con gusto, les repito, los tres números seleccionados para Pega 3 en esta noche fueron el 0-9, 81 y 85. Felicidades. Y ahora soñar y a ganar con la diaria, así que mis jugadores, muy atentos y tenga a la mano su boletito. A continuación, vamos a seleccionar el primer dígito para esta linda noche. Y este es el 2, segundo dígito, ganador, suerte. Y este es el 5, número ganador para la diaria esta noche, 25, con su símbolo de sueños, balanza. El cuadro del cuerpo está representado por el musculo y números relacionados, 0-4 y 60. Nuevamente les repito, número ganador para la diaria esta noche, 25, con su símbolo de sueños, balanza. Y llegó el momento de ganar con premiados, es muy fácil jugar. Solamente tienes que elegir dos números de dos dígitos, entre el 0-0 al 99 y si ciertas ambos números, ganarás 4 mil veces tu inversión. Si tus números caen en el orden inverso, ganas mil veces tu dinero. Así que muchísima suerte. Y ahora sí, Honduras, estamos listos para 4 mil plicar con premiados. Así que les deseamos mucha suerte a todos porque el primer número ganador para esta hermosa noche es el número 35. Revise bien tu boletito porque el segundo número ganador es el 10. Una vez más les repito, los números ganadores de premiados de esta noche en el orden son el primer número ganador, el 35, y el segundo número ganador de premiados es el 10. Muchas felicidades a todas aquellas personas que 4 mil plicaron su inversión. Y agradecemos la grata compañía de algunos de nuestros agentes comisionistas y colegas de Loto, con quienes compartimos la alegría de lanzar un nuevo juego en el que tendremos miles de ganadores todos los días. Continúa participando con nuestros cuatro juegos porque recuerda que Loto... ¡Te cambia la vida! ¡Te cambia la vida! ¡Te cambia la vida!